¡Vamos! ¡Vámonos! Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el dolor Para sacarte un destino que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil que no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada como seré de aportar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Seguir contigo es inútil como me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada como seré de aportar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Te di mi amor y mi vida sin regresar Te di mi amor y mi vida sin regresar Te di mi amor y mi vida sin que te pute Puedo ver veces a mi amor y mi vida sin regresar